La emisora cultural de la Universidad de Antioquia recibió en días pasados el premio Orquídea, la máxima condecoración que otorga el Consejo de Medellín por su trabajo por la cultura y las comunidades. La última vocal estuvo en la ceremonia y allí nos dimos cuenta cómo esta dependencia de la universidad desde las cabinas está realizando una gran obra. La pionera de las radios culturales del país y universitarias de América Latina entrega por medio de este proyecto una muestra de su archivo sonoro salvaguardado en una de las fonotecas más valiosas del país. Hoy nos encontramos en el recinto del Consejo de Medellín, donde se hará entrega de un premio muy especial para nuestra universidad. Muy buenas noches, bienvenidos a esta ceremonia de la condecoración Orquídea Consejo de Medellín. Es el reconocimiento, primero a 77 años de vida institucional como emisora cultural dedicados a la cultura y a la educación. Creo que la recibe por varios motivos. El primero porque es una radio pionera entre las radios culturales del país y universitarias de América Latina. Segundo, no es fácil mantener durante 77 años un proyecto que a la universidad de Antioquia que no le deja dividendos económicos sino beneficios sociales. Y tercero, porque es una radio que ha logrado a lo largo de toda su historia sacar proyectos pioneros adelante. Recibe la condecoración de Atreselena Mejía, directora de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Entrega el señor vicepresidente primero Luis Bernardo Vélez Montoya. El sistema radioeducativo que beneficia a las regiones más vulnerables del departamento de Antioquia y que beneficia a los ciudadanos que tienen mayores niveles de pobreza y de miseria en esas regiones es una emisora que llega inclusive a algunos municipios a donde no llega ninguna otra radioestación ni comercial ni comunitaria. El instrumento mediante el cual el hombre tiene acceso al gran patrimonio de la especie es la educación. El instrumento a través del cual la especie transmite la memoria colectiva acumulada a lo largo de miles de generaciones. La orquídea Consejo de Medellín es la máxima condecoración que concede el Consejo de Medellín a personas o instituciones en distintos méritos. Grandes empresas, instituciones y personas reciben la orquídea cada año en reconocimiento de sus labores en ocho diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad llevando a cabo un evento solemne donde se combinan variadas manifestaciones artísticas. Pero además hubo otras postulaciones, entre ellos quedó Soya, quedó Martín Emilio Cochiza Rodríguez en el mérito deportivo, quedó la cooperativa Confiar, la Universidad Antioquia también obtuvo otro mérito en orden de la simulación de la Facultad de Medicina. Recibe el director del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Jorge Iván López. Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más... La emisora cultural Universidad de Antioquia se perfila como la institución antioqueña que lleva la delantera en el uso de la radio como medio educativo y cultural, como también la gestión en proyectos para las comunidades más apartadas. Hay una gran penetración, por ejemplo, de internet en las ciudades, pero no en las regiones más vulnerables donde nosotros tenemos presencia. En esas regiones la radio sigue siendo el medio ideal y esa radio va a seguir estando ahí durante muchísimo tiempo. La radio está también migrando y está haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero no quiere decir que desaparezca. La noticia más importante que tenemos en este momento para dar es la inauguración el próximo 10 de diciembre de nuestra emisora en Santa Fe de Antioquia y con ella completaríamos ocho emisoras adscritas a la Universidad de Antioquia, lo que convierte a nuestra universidad en una experiencia piloto. En 2010, la Universidad de Antioquia obtiene el máximo reconocimiento para la emisora cultural y el centro de simulación de la Facultad de Medicina en los campos de Educación y Cultura y Científica, respectivamente. Bueno, ese es el párrafo final. Terminamos entonces.